El 1 de noviembre, martes 1 de noviembre, empieza en toda la Patagonia. ¿Qué tiene que saber la gente? Y tener el permiso de pesca, que es obligatorio, aunque sea sin cargo, menores, jubilados, igualmente es obligatorio tenerlo. El primero es la fecha de apertura, pero hay lugares que hay que leer el reglamento porque abre unos días después. Bueno, acá en la zona donde nosotros lo distribuimos, en todas las casas que venden artículos de pesca. Creería que en lugares donde no tenemos jurisdicción nosotros pasa lo mismo por los conocimientos que tenemos, pero en donde se venden artículos de pesca, en oficinas de la delegación del Ministerio de la Provincia también, en otros lugares, y generalmente en lugares donde hay zonas que se venden permisos preferenciales o adicionales, en el lugar de pesca. ¿Cómo está el río hoy, luego del temporal de la semana pasada? Es turbio, un poco complicado, pero por problemas de la lluvia y el clima, ¿no? Pero un caudal bajo como ha venido hasta ahora, pero bueno, es así, hay que adaptarse a lo que tenemos. Respetar el reglamento, sobre todo respetar el reglamento. ¿Alguno de los ejes del reglamento importantes? Por ejemplo, la pesca nocturna está prohibida, que por ahí mucho no se tiene en cuenta. Tener un solo equipo por pescador, usando, puede tener más equipos, pero guardados al costado, sin usarlos al río, pero usando en el momento un solo equipo por persona. El reglamento, tenerlo siempre para los controles y estar con el reglamento que sea pago o no, como decía anteriormente, jubilados, menores, es sin cargo, pero es obligatorio tenerlo. Con carnada se puede pescar, se puede pescar con spinning o cucharita, que se conoce normalmente, con mosca, está prohibida la pesca con redes, por supuesto, y está prohibida también la pesca con lo que se llama espinel, que son muchas, una línea con varios anzuelos, está prohibida también. Hay especies que no están permitidas sacrificar ninguna, como trucha marrón, hay especies que sí se pueden sacrificar por un ejemplar, que es trucha arcoiris, y hay especies que se pueden sacrificar más cantidades, como percas o pejerrey, que son 10 pejerrey, por ejemplo, 5 percas en esta zona, que se pueden sacrificar para consumo. Si uno va a otros lugares, hay que leer el reglamento, porque hay lugares donde se permiten unas especies, otras no se permiten, y hay lugares donde en práctica no se permiten ninguna, solamente pesca con devolución. ¡Gracias!